Me están matando Me están matando las penas Y lo ando disimulando Me ven sonriendo por fuera Por dentro me ando quemando Pero aunque les ocurriera No van a verme llorando Clavaste un dardo en mi pecho Con tantas malas jugadas En mi dejabas los besos En otros brazos el alma Yo te jugué a lo derecho Tú me pagaste a la mala Vine a hacer el papel del payaso Pa' que toda la gente se riera Me miraron caer de tus brazos Pero nunca lloraré a mis penas Música El mal de amor es muy fuerte Pero lo vence el orgullo Así como supe quererte Me voy también de tu mundo Mi corazón no es valiente Pero es más grande Pero es más grande Que el tuyo Vine a hacer el papel del payaso Pa' que toda la gente se riera Me miraron caer de tus brazos Pero nunca lloraré a mis penas Música 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 Gracias por ver el video.